Puede que no tenga cerebro, caballeros, pero tengo una idea. Esto no va a salir bien. ¡Alto! Yo, Galaxar, te mando que entregues a esta prisionera al instante. Eres defectuoso y no hay solución posible. Guardias, conducid al clon defectuoso al incinerador. Bueno, ¿a qué esperáis? Tú, y tú. ¿Lo dice en serio? ¡Sí! Llevaos a la prisionera y al clon defectuoso al incinerador. Por supuesto, señor. La clave de seguridad, por si acaso. ¿Quieres un arma? Sí, muy amable. Chicos, mirad. Pues vale. Aún no me creo que hayáis venido a salvarme. Gracias. No se merecen. Los monstruos debemos estar juntos. Pero yo ya no soy un monstruo. Solo soy yo. Querida mía, el tamaño no importa. Siempre serás... Una repugnante forma de vida con base de carbono. Ave Galaxar. Ave Galaxar. Estos disfraces son la bomba. Eso es. Seguidme. Para salvar la Tierra... Ave Galaxar. Ave Galaxar. Para salvar... Ave Galaxar. Ave Galaxar. Para salvar la Tierra hay que hacer estallar la nave antes de que... Ave Galaxar. Ave Galaxar. Antes de que empiece la invasión. Vale. ¿Y cómo lo haremos? Hay que encontrar el núcleo de energía principal. Disculpe, ¿nos indicaría dónde está el núcleo principal? Desde luego. Está ahí mismo, sobre la cámara de extracción. Muy amable, Ave Galaxar. Cuidado, cabeza hueca. ¿Quieres darme eso? Un arma así debe estar en manos de alguien responsable.